Hoy, en la pista central de Oh My LOL, La Vida Moderna con David Broncano. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Vida Moderna en un programa muy especial porque estamos sufriendo, bueno, la primera consecuencia de la independencia de Cataluña. Ha habido bomba informativa y nos han relegado del estudio principal de la SER, que caben 100 personas, 8 caballos árabes y un batallón de paraquedistas, al estudio donde se graban los toros, que cabe Manolo Molés y a lo sumo un becerro. Entonces, hemos metido, la gente que no nos estáis viendo por streaming o que no nos veáis en vídeo, de verdad ved el vídeo porque hay 50 personas, de verdad, echadas unas sobre las otras, como si estuviésemos en la frontera con Hungría. Que esto de verdad, gracias por venir chicos, de verdad, sois los mejores. Gracias. Vale, tenemos a un público, todos llegados, de la cola del Primark. Están todos abajo comprándose el pijama de los Minions, la braga buena a un euro, que hoy ayuda mucho porque está habiendo mucho sudor aquí y eso recoge muy bien sudor de ingles, eso de verdad hace esponja. Muchas gracias por venir. La gente que queráis venir, incluso al estudio ya de verdad profesional, podéis entrar en la web de la SER y escribid a nuestro email y podéis venir todos para ver esta orgía que se va a montar hoy aquí y que acabaremos desnudos seguramente. Vale, vamos a ver, cosas que hoy quiero hablar de un tema que son muy de vida moderna y que son cosas que no van a la velocidad que deberían ir. Hay mucho desfase a veces entre la tecnología actual y la vida de la gente. El chaval que hace malabares en los semáforos. Lo habéis visto, ¿no? El que vas con el coche y se pone justo en el paso de cebra, cuando se pone en rojo y hace malabares. Ese señor no está coordinando bien el tiempo. Lo habéis visto, que se pone a hacer, se gusta y para cuando ya se pone en verde del semáforo. Entonces se le ve a veces un gesto de, ¡dame algo! Y los coches, ¡miam! Pasándose alrededor. Yo a veces le he tirado monedas a la cara, así, ¡toma! ¡Gracias! El circo del sol te espera. Y el chaval amagándose ahí contra los coches. De verdad, con medio minuto menos de actuación, lo haces igual de bien y puedes sacarte un salario, porque de verdad eso está muy mal. Atascos. Una cosa, un consejo que os doy. Hay que intentar siempre que se pueda, cuando os escucháis la ambulancia, la ambulancia que viene en un atasco. Hay que utilizarla de liebre. La verdad, llevo tiempo haciéndolo. Creo que es legal, creo. Tú te pones y en cuanto pasa la ambulancia te pones detrás como si tú fueses patinando detrás de un autobús. Y a toda hostia. O sea, tú te pones a un metro para que no te ven los retrovisores. Y a toda puta hostia. O sea, te saltas. Yo me he llegado a saltar en la vuelta del puente del 12 de octubre, desde Zaragoza a Madrid detrás de una ambulancia. Una cosa que da mucha rabia también. Gente que te llama al móvil, gente que te llama al móvil, vas corriendo a la carrera, no lo coges por un segundo, le vuelves a llamar y ya no lo coge. ¿Qué han hecho? Yo me los imagino, no me lo ha cogido. Tomad por culo tirando el móvil a una acequia y saliendo a la carrera, porque es inexplicable. ¿Dónde vais? Es imposible que os hayáis desprendido del móvil. Coged el teléfono, cabrones. Vale, vamos a empezar con el programa. Tengo una nota que me ha dejado, de verdad. Lo tenemos por aquí, no sé si lo sé qué es. Ahora viene después de... Ahora empezamos. Viene si no lo veis, que pone baja, como una madre. Baja y un punto firmado Q. Vale, voy a bajar por aquí, voy a intentar escamotearme como pueda. Dale Robert y empezamos. Gracias chicos por venir. Esto es La Vida Moderna. ¡Gracias! 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 La Vida Moderna es bajarte el podcast de La Vida Moderna para escuchar las canciones y pasar rápido cuando hablan. Estamos ya en la calle. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¡Perdone! ¡Perdone! ¿Y ahora ahora que llegadas? ¿Qué ha pasado? Te traigo un inalámbrico. Que tenemos que pulsar a la calle. Que pides solo a que qué está funcionando muy bien. ¿Quieres hacerlo? Pero en las redes. ¿Quieres hacerlo desde la calle? Y aquí vamos a la calle, porque hay gente que no tiene internet, hay gente que no se ha enterado que hay una sección que te puede cambiar la vida. Pídeselo a que qué. Vamos a la calle. Hacemos pídeselo a que qué desde aquí. Claro. Robert, ¿me oyes desde arriba? Pónme la musiquilla. Pónme la musiquilla. Mírala. Oye, que te traes de la bici. Vamos en bici. Bici más. Bici más. ¡Uy, qué rico! Venga, mira. Pero ¿y cómo nos… cómo… y qué hacemos con la bici? Hombre, yo había pensado… es que esta no es mía. La violeta no es tuyo. La violeta no es mía. Contra todo pronóstico, ¿eh? Sí. Es una bici violeta… Podría ser. La bici de bici más y una bici violeta con unos ganchos y unas pinzas. Sí. Y aquí una cesta de frutero, ¿no? Y tres plumas en la… La verdad es que es muy bonita. Vale. Bueno, pues voy yo en esta. Voy delante, Basto, andando. No, hombre. ¿Andando a dónde? Ahí, a… pues a la plaza a preguntar. ¿A por otra bici más? No, a preguntar ya. Pero no veis yo andando y tú en bici. Tendremos que ir juntos. Se me ha gastado el… La tarjetilla. Se me ha gastado el saldo. Lo tengo para recargar. Pero tendremos que ir en bici, entonces. Los dos. Te llevo yo. Bueno, bueno. ¿Te llevo yo en bici? Venga. A ver, sujeta. Te llevo, ¿eh? Pero esto no sé si… A ver, ponla por aquí. Vamos a ver. Esto se… ¿Se puede según la DGT? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Ir dos en bici si se puede, ¿no? Bueno… Pau, uno de pie como en el pueblo. Uno de pie tú, ¿no? Yo de pie. Vale. Yo pedaleo. Vale. Vale, sujeta la bici. Vamos a bajarle el sillón. A ver, bájale ahí. Ahí, ahí, ahí. Ten cuidado porque donde lo pongas es donde va a ir tu culo. Claro, si lo subes mucho vas a tapar… Vale. ¿Ahí? A ver, sujeta. Sí. Tienes que llevarme tú el micro, ¿eh? A ver. Vale. Hostia, cuidado. Pero cuidado. Cuidado, joder. No sé, ¿eh? Yo no lo veo esto. ¿Pero puedes conmigo? Pones motorcillo. Sujétalos dos micro. Venga. Ponme a mí uno, ¿eh? Pon el motorcillo. Venga, va, ¿eh? Va. Uy, 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 uy. Uy, Carmena, si no lo ve. Uy, 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 uy. Perdóname, Carmena. Yo no quería hacer esto. Vamos, ¿eh? Es la radio, me obligan. Yo no quería. Pero si no puedes. Sí puedo, sí. Esto antes podías. ¡Ah! Esto antes podías. ¡Ah! ¡Ahora, ahora! Esto todo en Orcera… ¡Pum! ¡Ahora, ahora chuta, ahora chuta! Madre de Dios. Madre de Dios. Espera. Saco el brazo. Por aquí. Por aquí. ¡La paloma! ¡Ay, David! ¡Ay, David! Cuidado. Van los frenos bien. Cuidado aquí con el cruce. Van los frenos bien. Hay muchos homeless. Van bien, sí. Cuidado con la bola esta, hombre. ¡Hostia! ¡Que no chuta esto! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Ojo que viene escalón, eh! La policía. Cuidado con el escalón. ¡Ahí la policía! ¡Ahí la policía, coño! ¡Está la policía! ¡Ah, pero no pasa nada! ¡Así pasa, hombre! Que esto no se puede hacer. Voy a frenar con derrape, eh. No, no, no. No, derrape no. Voy a derrapar, eh. No, David. Derrapo, eh. Derrape no. Derrapo, eh. Derrape no, derrape no. Derrapo. ¡Uy! Ya, David. ¡Qué necesidad! No me joder. No vas a joder la bici, que está bien. Claro, ponla ahí. Atranca. Ven un momento. 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 Es que estamos aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has dicho? Qué guapos los dos. Somos gente atractiva, la verdad. Sí. Eso que para la radio no hace falta. Es verdad. A ver, coge esto aquí. Coge la bici. Sí, espera. A ver, ponle la pata. ¿Cómo te llamas? Ibai. Ibai. A ver, vente por aquí. El primero que dice mi nombre es la primera. Ibai. Muy bonito nombre, Ibai. Muy bonito. Murciano, ¿no? De Murcia. De País Vasco, de donde soy yo. Tú eres de País Vasco y, sin embargo, llevas un plumífero, perdona el sin embargo, que dice ahí España, claramente. Claro, porque en País Vasco para mí pertenece a España. Vamos a ver, Ibai, tenemos ahí la cámara. Porque ahora la radio se ve, Ibai. No puede trabajar. Es acojonante. Con estas pintas. Ibai, muéstrate orgulloso a la cámara. Hola. Ahí está. Ibai, después de Julen Guerrero, uno de los primeros vascos en llevar el chándal de España. Efectivamente. Tú, Llorente y poco más, ahora ya queda. Ya está, no mucho más, vamos. Oye, Ibai, estamos buscando gente que nos diga cuál es su mayor deseo ahora mismo en la vida, para, no para, por decirlo, para conseguirlo. Sí. Estamos ayudando a gente a conseguir cosas que le molesten, arreglarlas. Sí. ¿Qué es lo que ahora de ti más te turba? Que no haya trabajo de lo que he estudiado. ¿De qué has estudiado, Ibai? Yo he estudiado danza e interpretación clásica. Yo, por ejemplo, hasta hace bien poco he trabajado de lo mío. Yo he trabajado en cabaret. El mejor cabaret de Sevilla estoy trabajando yo. Sí. Hombre, yo aquí no es por… porque esta sección se llama Pídeselo a que qué, que es el que consigue las cosas. Claro. Teniendo en cuenta que el chabal ha trabajado en cabaret y teniendo en cuenta que tú trabajas… Es verdad. …en el mayor cabaret de España… Es verdad. Podría hacer algo. Igual Pídeselo a que qué aquí tendría… Tendría mucho sentido. Tendría una referencia muy directa. Claro. Es que yo trabajo en The Hole. ¿Sabes? No tengo… Él es el presentador de The Hole, que es un mega show. Sí. Un cabaret gigante. ¿Pero en qué mundo vives, Ibai? Ibai, no puede ser que no conozcas The Hole dedicándote a esto. Así te va, Ibai. Así te va. He oído… Eso no es uno que… Ah, yo creo que tiene un póster de esos que salió un tío con la cola a un caballo… Ese, ese. Correcto. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Pero no relacionaba nombre y imagen, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces… Pues fíjate qué fácil… ¿Cuándo me va a hacer una prueba? Claro, eh. Ahora ya, Ibai, ahora ya ha cambiado el chip, Ibai. Me he criado el cabillo, tengo mucha cara. Fíjate, Pídeselo a que qué, que es fácil aquí, eh. Es fácil, eh. O sea, es tan sencillo como llevarle a hacer una prueba a Ibai a The Hole. Claro. Ya está. Bueno, Ibai, vamos a hacer una cosa, porque efectivamente The Hole siempre está buscando gente. Yo ahora te voy a dejar un correo electrónico para que tú mandes el currículum ahí, Ibai. Perfecto. Y podemos decir… Digo… Que otra vez… Otro… Otra vez. Pídeselo a que qué… Pídeselo a que qué, cumpliendo sueños. Cumpliendo sueños, amigos. Ahora es cuando entra la música de… Saber el gemio… De Doctor… Y ponemos el rap, Doctor Dread. Pfff… Que no me lo puedo creer. Cómo cumples sueños, eh. Cómo, tío, voy cumpliendo… Un chaval que… Que qué estará trabajando ahora. Me parece que está poniendo pizzas, he dicho… Poniendo pizzas. Y ahora le vas a meter al show business total, eh. Bueno, por lo menos, oye, lo vamos a intentar, ¿no? Sube el escaloncillo. Ahí va. Ahí va. Qué buena ha salido. Ha salido buena, eh. Amortigua bien. Qué buena. Le preguntamos a estos señores… Hola. Hello. Buongiorno. 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 Italianos. ¿Habláis español? No. No. ¿Un poco? Un poquito. ¿Pero entendéis algo? Sí. Vale. ¿Están perdidos? ¿Están buscando algo? ¿Alguna calle? ¿Estáis perdidos? Calle de la Luna. Calle de la Luna. Ah, Calle de la Luna. Esta… Esta de aquí. A ver, ponle la tranca a esto. Es que estamos haciendo un programa en el que ayudamos a la gente a lo que necesiten. La calle de la Luna es esta. Esa de ahí. Esa de ahí. Esa es. Ya está. Gracias. Otro sueño cumplido. Ni, no, ni, no, ni, no, ni. López no para, eh. O sea… ¡Fua! ¡Fua! ¡Pah! Otro sueño. La verdad te digo, yo no puedo estar a todo. La calle de la Luna, eh. Y se la hemos enseñado. Esa. Y ya está. Ahí está. Da la vuelta y en tu puta cara la tienes. Toma, in your fucking face. In your fucking face. Luna Street. No parar. ¡Fua! The Moon Street. Bueno, vamos a seguir ayudando a la gente. Venga, va. Que no pare esto. El carrusel de la felicidad y de la ayuda a los pueblos. Buenos días, señora. No quiere saber nada. No quiere saber nada. Pues concedido. Pídeselo a que qué. No quiere saber nada. Pues ya está. Otro deseo más. Joder. No paro, tío. Estoy en racha. Bueno, pues… Joder. Pues hemos ayudado a España un día más, eh. Pídeselo a que qué. También al pueblo, ¿no? No solo lo virtual, lo real. Vamos a ver. Ha ido un poco de más a menos. Al primer chaval le has ayudado y luego ya ha sido un poco purre. Lo… joder. Pero bueno. Nada. No, yo estoy satisfecho, tío. Ahora llega un momento duro, eh. Sí, la verdad es que sí, porque… Despedirse de la bici. La 3143… Mira, mira cómo suena. …nos ha dado un rendimiento fantástico. Ven metiéndola en el anclaje. No sé, es un momento… Bicicleta… Nos has ayudado mucho esta mañana, Bicicleta. Y… Siempre es un trance despedirse de una buena bici más, porque nunca sabes cuándo va a ser la siguiente buena. Nunca sabes. Bicicleta. Tú que podías estar entre las piernas de los ricos. Sin embargo, has elegido el programa de unos pobres desarrapados. Vale, ya, vale. Tienes que dejarla ahí. Tienes que aprender a dejar ir a bici más. Para darle… Déjala ahí, claro. Un servicio estupendo. Bicicleta. Yo te llevo en el corazón. ¡Gracias! Ahora, vamos a irnosi a esta, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Muha de способa de tener una guerra! C NASCEIS 2012 ¡Fel, atras! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hemos estado ayudando a España, lo habéis visto bien, ¿no? O sea, hemos ayudado a todo el mundo. Fácil. ¿Quieres una calle? Esta. Sí, sí. No quiero nada. Pues aquí lo tienes. Siempre al servicio de... Al servicio de la comunidad. Y al servicio de la comunidad está también Ignatius. Un aplauso para él que está aquí esperando. Gracias. Gracias por venir a todos. Vale, antes de nada, como no está Queque, para lo que queda de programa, no es que tú y yo no seamos suficientes, pero me gustaría llenar la mesa porque yo sí me gustaría tener a alguien más. Sí, sí. Entonces, he pensado que como hay un hueco aquí, que alguien del público haga de Queque. Ah, qué guay. Pues tenemos además precisamente hoy a dos personas que... Que vienen siempre. ¿Hay alguien más que quiera hacer de Queque hoy, durante 10 minutos? ¿Aquí hay un chaval? Vale, acércate por ahí. Anda, cruza todo. Un aplauso para él, por favor, que ha sido... Vale. Ponte ahí, en la silla ahí entre los chavales. ¿Qué tiene que decir ahí? Estabas... Te metiste aquí, huyendo de la cola del Primark y... Me he devastado de la cola del Primark. ¿Cómo te llamas? Álvaro Carmona. Álvaro Carmona. Me gusta la gente... Un nombre falso, claramente. Que te lo tenías preparado por esta situación solo, ¿no? Es que desde pequeñito, desde pequeñito... ¿Qué te ha llevado a venir aquí, Álvaro? Pues... Nada, internet. Manda un mensaje y... Vale, yo decía algo más personal. Tú y yo, de que... Murió tu algún familiar... No, nada. No ha pasado nada grave. Nada, nada. Vale. Lo del Primark, también. Lo del Primark. La cola que también me ha impresionado porque desde... El hacer continuamente hablando del Primark, que yo no... Claro. Y es un evento. ¿Podrían no dar golpes en la mesa, Álvaro? Porque es la primera vez y... Es todo bonito, pero le da realismo. Así... Se ve que no es un extra apagado. Yo he visto a Gaby Londo darle golpes a la mesa mientras habla. Sí. Me cago en la independencia de Cataluña. Pero claro, él se lo puede permitir. Oye, en la misma bolsa donde traje... Es una bolsa de frutas, ¿no? Esos bañadores rotos. ¿Frutas qué? Sí. Frutas de calidad. Es una frutería que hay en Malasaña. Frutas de calidad. En la calle Espíritu Santo. Vale. Y... ¿Y qué has traído? Esta semana me he comprado dos libros. Vale. Uli. No sé si se puede ver. Vale. Ahí se ve. Vale. Esta semana me compré... Cuenta que dos libros. El libro de Star Wars, que es un cuento para niños. Sí. O sea, es la versión hecha cuento de la saga. Y luego también me compré La guerra civil contada para jóvenes de Arturo Pérez Reverte. Buenísimo. Me han dicho que buenísimo. Sí, sí. Los dos libros son geniales. Me los estoy oyendo del tirón uno detrás del otro. Y los empiezo a mezclar, las historias. No, pues... El capítulo es intercalado. Es un capítulo de uno, un capítulo de otro. Páginas pares, páginas en pares. Está colaborando muy bien, Álvaro, ¿eh? Sí. Un aplauso para Álvaro. De verdad. Como si te lo estuviera contando a ti, Álvaro. Estoy muy nervioso, pero eso también... Dí que sí. No te preocupes. 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 Hay una de cal y una de arena. Venga. Puse la foto por Twitter. Hicieron un montaje. No lo he podido traer, pero donde está Darth Vader pusieron la foto de Franco y donde están los dos fusiles pusieron dos espadas láser. Claro, son dos guerras explicadas para niños. Es que si George Lucas sabe esto, de verdad, en la saga crecería todavía más. Porque es una oportunidad. Luego, con el cuento de la guerra de las galaxias, traían de obsequio una espada láser. Sí. Con el cuento de... O sea, con la historia de la guerra civil traían... Una pistolilla. Esta pistola. Que te la puedes comprar también. Y unos ladrillos para hacer un muro, claro. Y una pala para acabar zanjas. Uf. Y entonces, esto es lo que saco de la bolsa de la frutería. Uf. Qué buena mezcla, ¿eh? Si te... No, no. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Hasta el diseño y todo parece, ¿no? Un poco... Un momento, que Álvaro creo que... No, que la bolsa de la frutería la has cogido aparte, ¿no? Como... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pero el micrófono funciona. No puedo echar de menos, ¿eh? Funciona, funciona. No, de verdad. Todo lo que tienes que dar registro. No sé, igual me han puesto aquí. Yo he hacía esta sección en otras ocasiones. Es que te está... Ojo, ¿eh? Te está interrumpiendo. Claro, lo que yo suelo hacer con que qué lo estás haciendo tú conmigo. O sea, yo estoy mal acostumbrado a ser yo el que incomoda y hoy gracias a ti ya sé lo que se siente y no es bonito. Me estás dando la lección de humildad de mi vida. Ha venido un chaval. ¿De dónde habrá venido este chaval? De Don Benito Badajoz. De Don Benito Badajoz. Fíjate, ha venido de Badajoz a joderte. Claro. De Badajoz. Claro, y luego te volverás a tu pueblo y a pasar el invierno, ¿no? ¿Cuántos shows has saboteado esta semana en Madrid? ¿Cuántos shows has venido desde Don Benito? Seguro que has ido también al Rey León. Ya, Catalonia. Pero a lo mejor si me ha pasado de ti como de la puta mierda. Y te verías triste, ¿no? Como diciendo oh, no he podido sabotear al Rey León. Y viniste aquí a mi sección. El hijo de Jackie Chan. Claro, quiero decir, estás enlazando... Álvaro, Álvaro, ya acabas la sesión. La vida moderna es salir del pueblo para ser un moderno y acabar peinado a raya y con la camisa botonada hasta el cuello como tu abuelo. Seguimos en la vida moderna con grandes problemas para contener a Álvaro Carmona porque, claro, él no se atiene a las normas de la radio. Álvaro, yo le digo un aplauso para Álvaro y para Ignatius. Una señal clara que el público entiende que se acaba la sección y Álvaro sigue sí, pero una vez fui yo a visitar al Mendralejo y a la Feria de Ganado. Al Mendralejo muy grande. Y le da igual todo. Vale, tenemos, tenemos, siguiendo con... Y sigue hablando. Y sigue, le da igual. Tiene unos huevazos, de verdad. Criticando a la gente de Almendralejo por lo bajo. O sea, colándola. Alguien de Don Benito colándola ahí en la Feria. El de Don Benito, ¿eh? El de Don Benito, es Almendralejo. Es mi momento para aclarar esa rencilla. Vale, tenemos que hacer una llamada porque la semana pasada en la sección de Queque, pídeselo a Queque, que siempre estamos cumpliendo sueños, un oyente nos pidió que fuésemos a hacer su programa desde Sonseca, Toledo, un poblillo también, y nos dijo que sí, vamos a ir a hacerlo allí dentro de dos o tres semanas pero queremos hacer una conexión para ver cómo está la cosa. Tenemos al teléfono a David, creo. David. Dime. ¿Cómo estás? Un aplauso para David desde Sonseca. ¿Qué pasa? ¿Se saluda o es? Dime, claro, porque entre Álvaro y tú me estáis faltando al respeto todos. Dime, desgraciado, ¿qué quieres? Muy buena, señor presidente. Perfecto, correcto. Vale, David, ¿cómo está la cosa en Sonseca? Vamos a ir dentro de tres semanas, si no recuerdo mal. ¿Cómo está la casa? ¿La tía es todo colocado? Sí, tengo el seto, la Warius, la... Vale, a ver, recapitulemos. Recapitulemos, el seto Pai Natius para que salga. Exactamente. Podemos ir todos, aquí estamos como 30 y no creo que sea mucho más pequeño el salón de tu casa. ¿Cuánta gente cabe en el salón? Pues hombre, yo dependo de la que traigáis, yo creo que 30 entramos bien. O sea, sois los ricos de Sonseca, ¿no? Los que tienen ganado. Más o menos. Vale, ¿tu madre está al tanto? Si a la gallina se le puede llamar ganado, no lo sé. Vale, tenéis gallinas. Es verdad que tenéis gallinas allí, ¿no? Sí. Vale, ¿y tu madre está al tanto de todo esto? Sí, la enfermé el otro día y no ha puesto muchas pegas. No ha dicho hijo como traigas a alguien les pego con el mazo, nada, ¿no? La verdad es que no, le enseñé el vídeo del streaming del otro día y la verdad es que no, la reacción fue nula, completamente. Vale, perfecto. David, los de vídeo nos dicen que si hay luz suficiente natural para grabar. Sí, sí, claro, sí. ¿Qué fuentes de luz tenéis? El sol. El sol. El sol, ¿eh? Sí, un aplauso para David porque no. A lo mejor el sol. Vale, ¿tiene techo tu casa? Claro. Hemos puesto alguna bombilla también, así que sí, yo creo que entre luz artificial y natural, yo creo que tenemos iluminación suficiente. Perfecto, te llamamos la semana que viene para que nos sigas contando. Un aplauso para David y perfecto. Winter is coming. Las tardes ya son más frías con tus manos entre las mías y siempre está por llegar va a nevar, va a nevar, va a nevar Yo dejaría sonar esta canción de Luis Miguel, ¿la habéis escuchado, eh? Luis Miguel en un disco que hizo que se llamaba Llega la Navidad y son todo canciones villancicos ingleses cantadas por Luis Miguel diciendo mucho va a nevar. ¿Has visto, eh? Va a nevar, va a nevar. Vale, 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 winter is coming, va a nevar, va a nevar, aquí, Ignatius y yo, Keke no, y Álvaro no lo sé, pero somos muy fans de los deportes de invierno. Sí, a tope. A tope. De hecho, me fastidia que siempre las olimpiadas de verano sean las que parecen como que eclipsan. Es verdad, las de invierno, que son las buenas. Sí, sí, me parece que hay unos deportes ahí muy menospreciados. Sí, nosotros somos muy aficionados de todo, del esqueletón Yo, además, fíjate, de las Islas Canarias ya quisiera yo tener... Claro Ha salido algún... Vamos, me toca todo lo negativo aquí. Eso es. Vale, y entonces porque estamos muy al tanto, porque ya está llegando el invierno estamos muy al tanto de los deportes de invierno y tenemos, vamos a hacer un pequeño carrusel deportivo de deportes de invierno y tenemos al teléfono a José Manuel Tallada, que es periodista comentarista de deportes de invierno de Eurosport. Un aplauso para el José Manuel José Manuel Tallada ¿Cómo estás? Muy agradecido por ese aplauso. Yo creo que es el primer aplauso que me han dado en la vida ¿En Eurosport? Así de maltratado hasta el deporte de invierno Claro, tú eres... ¿Qué deportes comentas? Cuéntanos Pues yo suelo comentar una disciplina que tiene mucho tirón en España, que es la combinada nórdica. Combinada nórdica, que nos decía Álvaro antes que en Don Benito han surgido mucha gente de allí Sin combinar, allí nórdica sí Solo nórdica Entre Oxford y Cambridge son las regatas, entre Don Benito y Almendranes Judo, es la combinada nórdica Sí, sí Yo te suelo tener la... Digo que comento combinada nórdica y todo el mundo me dice que si es un copazo ¿No? Que si es un bolsa con arancas Suena a Gin Tonic Lo llevo ya con cierta dignidad Hombre, cuando al Gin Tonic le echan salmón, que se le está haciendo últimamente se le ha llamado combinado nórdico muchas veces Efectivamente Vale, estamos ansiosos por saber cómo está la actualidad porque ya estamos en noviembre, ya estará a tope ¿Cómo está la cosa de Nesquialpino? Pues Nesquialpino está parado todo ¿Cómo que está parado? Está parado, está parado ahora mismo, David O sea, vamos Está tan parado que incluso había dos pruebas previstas para el próximo fin de semana en Levy, en Finlandia y como no hay nieve, pues no se van a disputar ¿Cómo que no hay nieve? Pero es que esto... Gente aficionada como yo, ¿qué puede hacer entonces? Claro Bueno, pues siempre tendrás otros deportes de estos que damos en euros porque también tienen mucho tirón Pero hay hielo O sea, hay balonmano sobre hielo Es que a mí es lo que me... Geográficamente soy africano y estas cosas me atraen mucho Los esquiadores, por ejemplo, ahora, si no están esquiando digo por llenar un poco la sección porque yo he pensado hacer un carrusel pero claro, si no hay nieve, ¿qué están haciendo los esquiadores ahora? Pues hombre, se puede ver a lo mejor a uno que está chupando un polo mirando al infinito, así o maldiciendo cuando vea a Roberto Brasero diciendo que no... Mirando al horizonte y rezando porque nieve, ¿no? Claro, claro O sea, grandes deportistas que no tienen... No tienen que hacer No tienen con dónde ejercer su talento Claro, alguna otra... No sé, en Combinada Nórdica, ¿qué es tu especialidad? ¿Qué es exactamente la Combinada Nórdica? En Combinada Nórdica lo que hacen cuando no hay nieve es roller esqui que es como ir con patines Y con bastones Y luego la Combinada Nórdica Bueno, no hace falta que lo diga porque todos los oyentes de su... La gente sabe lo que es Combinada Nórdica, por supuesto Pero bueno, por si acaso cuéntalo Son saltos y esquí de fondo Entonces los saltos en vez de hacerlos en nieve Los hacen en una especie de lona Sí Joder, qué pena Que se llama plástico Vamos, se salta en plástico, se dice Sí Y ahí pueden practicar porque si no, claro Están parados pues ocho meses al año Pues si no hay ningún deporte que haya sido actualidad No sé, tú... No sé, te puedes cantar algo No, no, si es que lo... Es que estudié una carrera, David Entonces hago periodismo y tal Pero el show os lo dejo a los que sabéis de eso Que si no empiezo así termino de tertuliano Claro, no sé, contarte un chiste Estoy flojo y además estoy acatarrado Estoy un poco mermado de mi voz Joder, qué bajón Pues no lo sé Te podría contar alguna historia de deportes de invierno curiosa Alguna anécdota, venga, cuéntate una anécdota Y ya que se quede tranquilo Ahora estamos en una temporada en la que no hay nieve Pero se van conociendo Pues se ha lesionado no sé quién Se ha retirado no sé cuántos Y este fin de semana Lindsay Bond, que tú la conoces mucho Una buena esquiadora Hombre, fantástica Y gran persona también Pues se ha lesionado Normalmente se lesiona uno esquiando Y se hace una triada de rodillas Pues esta se ha lesionado Porque estaba jugando con su perro al frisbee Y su perro se lesionó con otro perro Se metió a la mujer a mediar Y le ha mordido la mano el perro Entonces ahora Una de las mejores del mundo Es duda para empezar la Copa del Mundo Porque tiene la mano Pues he hecho una pena Porque se metió ahí a quitarles el frisbee a los perros Pues la ha tenido que operar La han dado no sé cuántos puntos Una lesión clásica de Don Benito Cuando separáis a las bestias Cosas muy chungas Pasan en Don Benito Mucha sangre Vale, José Manuel Pues ya está Ha sido un decrescendo Y hemos empezado con el esquialpino Y hemos empezado con perros Con perros volviendo a personas Una pausa para José Manuel Tragedias personales Claro, claro Pero oye Actualidad Como ves Pues sí que hay Hay de todo Gracias José Manuel Te seguiremos llamando Hasta que haya nieve Gracias Venga, hasta luego Hasta luego Venga, hasta luego La vida moderna es comprar un cargador del móvil Por internet a Singapur Y no en la tienda de enfrente de tu casa Y esperarlo durante 36 días Por ahorrarte un euro Vale, seguimos después de comentar todos estos temas Que estamos tocando un poco todos los palos hoy Vale, tenemos por aquí Mad Fiscalidad Arganda Arganda del Rey reducirá en 2016 El recibo del IBI En torno al 10% O sea, pero que todavía falta, ¿no? Sí, sí, claro Sí, sí, te anuncia como diciendo Esto todavía para el 2016 Todavía Lo vamos anunciando No llevéis prisa Pero tenéis todavía un margen de tiempo Para delinquir Y estar al margen de la ley ¿En cuánto está el IBI en Don Benito, Álvaro? ¿Qué día? ¿Cómo que qué día? Lo lleváis estos temas con mucho detalle En Extremadura, ¿no? Claro, porque nos conocemos todos Entonces ajustamos las cuentas Claro O sea, van diciendo Oye, vamos a ver Como la linda varía de una semana a otra Pues eso hay que adaptarnos ¿Cómo llevas la finca esta semana, Antonio? Pues recuerda, pues tú un 12% Claro, fluctúa ahí la economía de una manera escandalosa Vamos a ver Aljedrez, fichaje ¿Fichaje en aljedrez? Sí Hostia Esto me lo había perdido yo Va bien, ¿eh? Y ojo, ¿eh? Wesley So Wesley So Ficha a Messi Campeón de la final de maestro de Bilbao Ficha por el sextao Hostia El filipino Wesley So Reciente ganador de la final de maestro Número 10 del ranking Jugará con el sextao EDP Qué grande Yo no sabía que tenía ese nivel de fichaje Muy bien por Wesley So Yo creo que está subiendo la carrera Un pequeño silencio ¿Puedes hacer otra vez ese comentario? Que muy bien por Wesley So Un aplauso para Álvaro El analista Álvaro, eres lo más tierno que le ha sucedido a este programa nunca Habitualmente con esta sección intentamos ser muy irónicos, muy cínicos Y a ti esto te ha salido del alma Sí, sí Muy bien para Wesley Quiero felicitar a esa persona que no conozco Empatizo mucho con los filipinos Vale, tenemos un par de llamas y acabamos Una, mad, vías pecuarias Esta es muy tuya, Álvaro La cañada real Los ecologistas reclaman vías pecuarias y no convenciones temporales Estoy muy puesto yo en eso Este es el que solo manejas, ¿no? En serio, en serio, en serio Yo tengo un trabajo bestial sobre la cañada real ¿Cómo es que tienes un trabajo bestial? Es que yo estoy haciendo un proyecto y... Uf Se llama pastoreo Claro Si lo quieres embellecer Allá tú Se llama ser pastor Soy pastor, no tengo un proyecto Mi proyecto es llevar este rebaño al otro lado Tengo un gran trabajo Eres un pastor Álvaro Pero es bello de por sí, no necesita otra embellecer Un aplauso para Álvaro Vignetius y el pastoreo Vale, y hasta aquí La Vida Moderna Habéis escuchado durante el programa las definiciones de Vida Moderna De Blanco Humano, Joaquín el Grande 3 y Hula Segovia Podéis enviarlas a Almudilla La Vida Moderna y leeremos las mejores Y bueno, gracias a este público increíble Gracias por estar aquí, chicos Habéis estado increíbles todos los programas Gracias a todo el equipo A la Independencia de Cataluña Que nos ha recluido en un zulo A Antoni Gaudí Que iba un día enfrascado con los planos de la catedral No sé si lo sabéis No miró al cruzar y lo amocheó un tranvía Gaudí, solo hay que mirar No era para tanto Hay que agradecer también a la pesca de arrastre Que es verdad que Gilma Pero también te deja el fondo marino Que da gusto verlo A los peces del fondo Que son feos y desagradables Y criaturas del demonio A Mahatma Gandhi Que vaya hostia Tenía ahí sentado mirando al Yo lo había pillado si según llegaba Bing Toma, a Gandhi Y a Julen Lopetegui Que ayer celebrando la victoria Frente al Setúbal 2-0 Di un salto Al que él no apoyó bien Y se tuvo que agarrar al ultillero Para no volcar Y muchas gracias a vosotros, chicos Pero venís Sois increíbles Es un público sensacional All right Aguaro Carmona El hombre que Le da un nivel a la transhumancia Digno de una ingeniería Esto ha sido la vida moderna Hasta la semana que viene Gracias, chicos Hasta luego Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!